muy buenas tardes bienvenido una vez más a mi canal de youtube yonel morel en esta ocasión vamos a realizar un pequeño vídeo tutorial de cómo subir las tareas a la clase wasp virtual para aquellas personas que han tenido dificultades en subirla que la envía y le dicen no enviada vamos primero a entrar a nuestra página en la cual están las asignaturas voy a seleccionar voleibol vamos a esperar el internet está un poquito lento bueno ahí entra nos vamos después quedemos dentro de nuestra asignatura vamos donde se va a enviar la tarea en este caso de tarea 2.2 reporte de lectura sobre el reglamento de voleibol seleccionamos nos va a enviar directamente donde hay que subir la tarea aquí está lo que como pueden ver aún no he entregado tareas sin calificar dice que de sábado 31 hasta 8 de la noche le damos agregar entrega nos va a enviar nuevamente a esta parte donde está esta flecha ojo si lo van a hacer desde su pc es más fácil solamente tiene que buscar el archivo y arrastrarlo hasta la flecha y va a llegar en este caso tengo que seleccionar la flechita lo estoy haciendo de un teléfono claro está le doy seleccionar archivo busco me salen estas opciones y le doy o le van a dar donde dice archivo pero de archivo y me manda a votar los documentos en este caso como voy a enviar un documento pdf voy ahí le doy el menú le doy el menú administrador me manda donde están estos estos folders iré directamente a whatsapp porque ahí que lo tengo voy a media y voy a documento de whatsapp aquí está aquí están todos los documentos entonces voy a buscar a seleccionar el documento que debo enviar a esa área estoy buscando tengo bastante documento aquí dónde está pdf que con ok aquí está reporte 2.2 reglamento de voleibol le damos a aceptar ya el archivo está subido si quieren le ponen un nombre como guardarlo en este caso yo no lo voy a hacer le dan a subir este archivo luego que le dan a subir este archivo deben regresar de nuevo como pueden ver ya está el reporte 2.2 reglamento de voleibol le damos guardar cambios luego de que le dan a cambiar cambios te envían nuevamente a la página ok en este caso la tarea fue enviado a veces hay algunas opciones donde te piden te sale un recuadro diciéndote que si está de acuerdo enviar tu tarea hay un cuadrito en la cual tiene que seleccionar y darle enviar de nuevo pero en este caso no me salió así que ahí está mi tarea enviada espero que le le haya servido de ayuda no olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita darle like pero sobre todo compartir que pasen feliz reto de la tarde Johnel Morel de este lado no olvides de